¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juez atento, entrando el 12 Will Wiggenjack, ya lo hizo, arranca los competidores, la partida es un poco mala para el 3 Arpinela, tiene problemas y se quedó en la última colocación junto al 12 Will Wiggenjack. Viene rápidamente Crimson Spey a tomar el primer lugar, ataca a Markin Moon, se acomoda en el segundo, en el tercero Moonstrokin, en el cuarto, por la parte central aparece el 10, el ejemplar Little Plumber. En el quinto, por dentro, mejora Wiggenjack, hace lo propio por la parte central, Wiggenjack, desde el fondo trata de meterse en Mister Miserable en la pelea, junto al 6, Ready With Honor, mejora Arpinela desde el fondo, junto al número 7, el ejemplar Twist Cat Candy, se quedó el 2, Resident en los últimos lugares, está en punta el 1, Crimson Spey, ataca por la parte central, Markin Moon, trata de buscarlo. Desde el tercero, mejora el 4, Wiggenjack, en el cuarto, mejora por fuera, Wiggenjack, en el quinto, trata de meterse en la pelea, el número 10, y desde el fondo, Arpinela, también trata de meterse en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Por fuera, Wiggenjack contra el puntero, Crimson Spey, que está en punta, domina Crimson Spey, insiste Wiggenjack por la parte central, y desde el fondo, Arpinela corre mucho, Wiggenjack por la parte externa, trata de pasar, insiste por dentro Crimson Spey, y por la parte central, Markin Moon, dominando Wiggenjack, insiste el 1, y por fuera, Markin Moon, Markin Moon contra Wiggenjack, que pasó, ganó Wiggenjack, número 4. Segundo, Crimson Spey, tercero, Markin Moon, cuarto, Arpinela, quinto, para Resident.